... Buenos días. A nosotros lo que nos pasó es similar a tener un taller y que te explote la revolución industrial en la cara. Nos hacíamos una agencia de publicidad tradicional y estábamos contentos y nos iba bien y nos gustaba lo que hacíamos y de repente el mundo cambia y decimos pero podía haber aguantado 20 añitos más y yo ya estaba afuera. Y eso no sucedió. Cuando una cosa así sucede, uno puede gozar y romper máquinas que no funcionó en la revolución industrial y no va a funcionar ahora o bajar los brazos o aceptar que hay un cambio para hacer y decir, bueno, si bien este cambio este cambio afecta a toda la sociedad pero nosotros nos daban el centro de nuestro negocio en forma inmediata. Decíamos, bueno, si nos parecía que estábamos en el negocio equivocado porque todo estaba cambiando, cambiar el enfoque y decir, no, estamos en el negocio cierto porque todo está cambiando y estamos más o menos en igualdad de condiciones para poder hacer un mejor trabajo nosotros y para que ese cambio sea a favor nuestro. Ahora, ¿de qué se trató? Por lo menos, ¿cómo vivimos ese cambio nosotros? Nosotros hace, creo que cuatro años hicimos un comercial que seguramente conozcan y ya lo vamos a ver y que pinta lo que nos parecía que estaba pasando en ese momento y nos parece que ahí vino la repercusión de este comercial que quizás lo recuerdan, es este. Mi abuela es muy linda Joven Joven A veces es bueno y a veces muy desangón Esto es una computadora Me abro Sostenido acá Estamos en internet Ponemos Google 99 ¿Está bien así? Se apaga así Ay, está apagada Y ahí Está prendida X Pasas El cuadrado le pegas al arco Apagada Apagada Prendida Bravo ¿Cómo se llamaba el aparato? ¿Eh? MP4 MP4, muy bien Le enseñamos a la mamía a llamar para el teléfono, mami Mira, mami Mira, mami A ver, te miro, te miro Yo no puedo saber tu contraseña No ¿Por qué? Porque si no, me la pueden hackear y me pueden robar el usuario Bueno De computadora Es una máquina que puedes cliquear y si quieres cliquear en alguna cosa Puedes buscar información Como buscar información de los indígenas, buscar información De verdad no sabe, no sabe Mi abuela ya aprendió a cerrarla porque ni sabía abrirla Se la pasa el peluero ¿Entendiste? No entendió Bueno, el comercial nos dio una satisfacción enorme No sé cuántas veces lo vimos, lo seguimos viendo, nos sigue gustando Nos sigue gustando el vínculo Nos enternece los nietos con los abuelos Pero en ese momento nos parece que también impactó Porque contaba algo que estaba pasando Que se estaba pasando a todos y la gente me parece que se identificaba Durante varios años hasta la aparición del comercial de Suárez Y de Fantasma del 50 Este fue el comercial con más reproducciones en YouTube Hecho por una agencia en ese momento absolutamente analógica Nosotros disfrutamos el video Pero en un momento tuvimos que aceptar que para nosotros era una tragedia Porque nosotros somos los abuelos O por lo menos en ese momento no nos sentíamos una generación intermedia Trabajábamos como trabajaban los abuelos Decíamos, pero no sabemos ni abrir una computadora Raquel que hace muchos años nos decía A Pipe y a mí, muchachos tenemos que cambiar porque esto cambia Y nosotros nos costaba aceptarlo Este trabajo es relativamente reciente, tiene cuatro años Sin embargo esa agencia era una agencia completamente analógica Este, y cuando uno acepta que tiene que cambiar Dice, bueno, ¿cómo lo voy a hacer, no? Si uno, si yo soy mi propio abuelo, ¿no? Me sentí un abuelo Entonces dije, bueno, me parece que una analogía interesante Es ver qué hizo mi abuela Yo les voy a presentar a mi abuela Mi abuela tiene 101 años y medio Esta foto fue sacada hace 20 días, más o menos Este Y bueno, ella Ella puede enseñar bien qué ser un inmigrante, ¿no? Qué es lo que somos nosotros en este mundo digital, ¿no? Claramente no somos nativos Posiblemente no seamos los abuelos Pero no somos claramente los nietos Somos esa generación intermedia ¿Y cómo hizo ella para adaptarse a este mundo? Ella llegó a Uruguay con 18 años O sea que hace más de 80 que habla español Y sin embargo lo habla con acento Hay algo que ella no pudo abandonar, ¿no? Habla hace muchos más años español que yo Sin embargo lo habla con acento, ¿no? ¿Cómo hizo ella para integrarse? Yo creo que lo que ella hizo Entre otras cosas Fue que ella no se olvidó de dónde venía Porque de dónde venía había un tesoro ¿De dónde viene ella? Ella viene de acá Esa es una foto de su pueblo El pueblo se llama Vilna Es una ciudad ahora en Lituania En ese momento en Polonia Que posiblemente no esté así Que esté muy cambiada Pero ella vivió en ese mundo Ella comió posiblemente Esta foto es de la década del 20 O sea que es contemporánea a ella O sea que posiblemente ella caminó por esta calle En este mismo momento, ¿no? Posiblemente, no lo sé O cinco minutos antes Pero ella capaz que probó El gusto de esos repollos Ella sabe lo que es manejarse comercialmente En ese mercado Ella sabe lo que es meterse en un bosque Y que no haya wifi, ¿no? Entonces uno tiene la sensación De que hay fantasmas Yo creo que en un bosque puede haber fantasmas Pero si hay wifi Como que la posibilidad del fantasma Se va, ¿no? Me parece que huyen al wifi Los fantasmas O los ángeles Y es uno de los problemas Que tiene este mundo Que ya no tiene ni fantasmas Ni ángeles Y pierde un poco de magia Y algunas cosas Pero ella pudo Participar en ese mundo, ¿no? Cuando uno lee Literatura contemporánea De ese mundo Uno lee, yo qué sé Personas que tenían Cabeza de gallina Y cuerpo de caballo Y lee cosas Que hoy serían Impensables O que hoy claramente No son parte De nuestro folclore Y ella hizo valer ese mundo, ¿no? Entonces ella Al venir al Uruguay Ella no lo olvidó, ¿no? Ella no renegó De lo que era Y utilizó eso a su favor Me parece una lección Muy inteligente Porque No solamente es un tema Generacional El tema de la adaptación digital También es vocacional Yo no pertenezco Claramente a la generación De mi hijo Y claramente No soy nativo En el mundo digital Pero además tengo un problema Que lo tengo que confesar acá Porque si no No sería honesto A mí tampoco Me interesa demasiado A mí no me divierte Facebook De hecho no tengo Y en un momento Lo tengo que reconocer Me tengo que mirar el espejo Y decir No me interesa En un momento salí del placar Y dije No todo lo digital me interesa ¿No? Y sin embargo Tengo que cambiar Yo les voy a mostrar mi celular Que ya es una declaración de principios Es este ¿No? Entonces estoy dando la charla Del mundo digital Con ese celular Y digo ¿Soy un mentiroso? No sé Capaz que sí Pero por lo menos Voy a decir la verdad acá Porque además Este El proceso creativo Que no es un tema Que nos atañe ahora Pero que a mí sí me interesa Trabajar Que es el proceso Con el que trabajamos Todos los días Exige Ante todo La honestidad intelectual De quien lo hace ¿No? Es decir No sabemos bien Cómo ocurren las ideas O sería Otra charla ¿No? Pero claramente Una idea es fuerte Cuando uno logra ser Quién es En aquello que hace ¿No? Cuando uno está conectado Quién es uno Qué piensa Qué siente Con lo que hace Puede surgir la magia Y la idea puede aparecer De un modo natural Ahora si uno está tratando De fingir La idea no va a aparecer Jamás ¿No? No lo digo solamente En este sentido Si yo trato de hacer una idea Como si fuera Otro creativo de la agencia Si trato de pensar Como si fuera Raquel No me va a salir Yo de Raquel Aprendo mucho Y tomo algunas cosas Pero no la puedo imitar Tampoco puedo imitar A ningún otro creativo Ni de la agencia Ni de fuera de la agencia ¿No? Lleva un tiempo Aprender eso Y aceptar uno como ese Entonces ¿Qué podíamos hacer Nosotros Para adaptarnos a este mundo Sin dejar de ser quien somos? Porque la agencia Funcionaba bien Había algo en nosotros Que estaba bien Era una agencia sólida Es más Yo creo que nosotros Podíamos seguir funcionando Hasta el día de hoy Sin tener ningún tipo De departamento digital Y mayormente No nos sentiríamos todavía Porque no hay un gran negocio Todavía en el mundo digital Pero entre los cinco años Tendríamos un problema grave ¿No? Además de que nos hubiéramos Perdido una oportunidad ¿No? Pero la realidad es esa Que nosotros estábamos bien ¿Qué teníamos que cambiar Y qué no? Entonces yo En esta primera parte Quiero tocar dos temas Que eran nuestros O sea De nuestra identidad Previa al mundo digital Que nos sirvieron Para adaptarnos al mundo digital Este Y Bueno Si eso Para adaptarnos al mundo digital Dos elementos ¿No? Nosotros estamos en qué negocio ¿No? El negocio de la comunicación Sí Pero no exactamente Solamente en el mundo De la comunicación Nosotros estamos en el mundo De las ideas de comunicación Ese es básicamente El mundo donde nos movemos En notable ¿No? Ideas de comunicación Entonces Tratando de hacer una anatomía De eso Hablemos de que estamos En el negocio de la comunicación Y la comunicación Es el otro Fundamentalmente ¿No? La comunicación Es uno Pero sobre todo Es el otro ¿No? Y la publicidad A nosotros nos parece Que muchas veces Ha perdido el foco En el otro ¿No? La publicidad Se ha profesionalizado Digo Ya es absolutamente Normal que hayan Estudios publicitarios Pero eso no ocurría 40 años atrás Es una industria Que se está mirando A sí misma Que tiene festivales Que se miran A sí mismo Que hay revistas Y publicaciones Que se miran A sí mismo Es una temática En sí misma La publicidad Pero eso de hecho Que la publicidad Se mire a sí misma Nos parece a nosotros Le ha quitado el foco En el otro ¿No? Entonces la publicidad Olvida que es una industria Subsidiaria De otras industrias ¿No? Eso para nosotros Este Siempre estuvo claro Nosotros siempre tuvimos claro De que en el otro Estaba el foco Este Y esto en el mundo digital Se exacerba Porque En el mundo publicitario Tradicional Es posible Por ejemplo Vamos a poner el caso De los festivales ¿No? Es posible que una pieza Sea premiada Aún si nadie la vio Aún si ha sido pautada Solo Este A efectos De tener la normativa Para ser presentada Y dentro de todo Bueno Responde a lo que son Los desfiles de modelo Donde la gente Donde los diseñadores Hacen cosas No para que la gente use Sino para mostrar Que es una idea Abstracta De lo que ellos Consiguen en el diseño ¿No? Este En la publicidad Eso existe Pero Es curioso que exista En la publicidad Porque en la publicidad No existe Sino en función De otra industria No es algo En sí mismo ¿No? Entonces Ese tipo de prototipos Publicitarios Que en un momento Parecen ser normales Y los creativos Van a trabajar Pensando de que eso Es lo que tienen que hacer Es en realidad Una anomalía De la publicidad Porque la publicidad Es el otro Este Eso en el mundo digital No existe ¿No? Yo no creo que allá Dicen Mirá que caso Y digital interesante Y nadie lo vio Eso no puede ser O sea Si es un digital interesante Hubo una interacción Con el otro Porque en un digital Lo que tiene Sobre todo Es una horizontalidad Entre quien emite Y quien recibe Que vuelve a devolver El mensaje Entonces Si el otro Está presente Y si el otro Está considerado Tiene sentido Y si no No Y eso en la publicidad No siempre sucede O no siempre está sucediendo Y también tiene efectos En la creatividad Porque muchas veces Vemos creatividades Que son creativas Por el hecho de ser creativas Es decir No utilizan la creatividad Para lograr un objetivo Sino Para lograr un destaque Sobre sí mismas ¿No? Y son autorreferenciales Pero esa tentación También la Digo Nosotros la decimos Porque también la tenemos En la agencia Es decir En un momento Estamos pensando una idea Y decimos Para, 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 para ¿Qué estamos haciendo? Porque estamos tratando de ser Complicado un mensaje sencillo Cuando tenemos que hacer sencillo Un mensaje complicado ¿No? Porque estamos tratando De agregar creatividad La creatividad no se agrega Se hace en función De un objetivo ¿No? En el caso publicitario claramente Que es comunicar algo Y seducir al otro ¿No? Entonces Es eso que estaba En el ADN de la agencia En lo que nosotros pensamos Que tenía que hacer Nuestro trabajo Con el mundo digital Nos sentimos cómodos Cuando empezamos A instrumentar el cambio Porque esa lógica Era esencialmente digital Estamos hablando del otro Si tiene efecto Sirve Y si no tiene efecto No me interesa ni hacerlo No me interesa hacer un aviso Que nadie va a ver No tiene sentido Si bien eso ocurre Y en segundo lugar Es el mundo de la comunicación Pero es el mundo De las ideas de la comunicación Entonces Si las ideas Están en el centro De nuestro negocio Nosotros no podemos restringir Es decir Bueno vamos a hacer solamente Ideas de radio Televisión Prensa y vida pública No vamos a hacer Ideas de otra cosa Primero porque es un mal negocio Porque si se me ocurren Ideas de otro tenor También es un negocio Es la primera medida Es la primera medida Por la cual uno puede restringir Las ideas Algunos medios Y segundo Porque es un error Considerar que las ideas Pueden ser clasificables Cuando justamente La característica de las ideas Es que no sean clasificables Uno clasifica lo que conoce Uno no puede clasificar Lo desconocido Y el mundo de las ideas Se mueve precisamente En el mundo de lo desconocido Y lo conocido Buscando lo nuevo Entonces Clasificar No voy a hacer Este tipo de cosas Es un mal negocio Y es un error Lo digital Tiene Tiene como novedad Que casi nada ahora No es digital Todo es digital Pero hay en esa realidad Una trampa Para los que decían No, este mundo Solamente es digital Y no les pertenece a ustedes ¿No? Que es que Lo digital también ha hecho Que las cosas Tampoco solamente Sean digitales ¿No? Si las fronteras Entre los medios En realidad es relativa Con el mundo digital Todavía es más difusa ¿No? Es difícil decir Esta idea es digital Y no es televisión Esta idea se combina De este modo Y no de otro ¿No? Las ideas están en ese límite A nosotros siempre Nos gustó trabajar En ese límite Nos gustó romper el formato No nos gustaba Sentarnos frente a una televisión Y decir Voy a pensar Un aviso de televisión Porque era finalmente Adaptar La creatividad A un formato Y eso limitaba La publicidad Limitaba la creatividad La creatividad es romper El formato ¿No? Esto es lo que ha hecho Digital ¿No? Ha roto los formatos Este Yo lo traje acá Lo he buscado Afanosamente Este Ver una evolución Este En las categorías Publicitarias ¿No? Uno para eso tiene que Remitirse a cualquier festival A nosotros no nos interesa Demasiado Pero como una foto Del mercado publicitario Funcionan Este ¿Cuántas categorías Habían hace 5 años Y cuántas hay ahora? Y se han multiplicado Y todo el tiempo Se multiplican ¿Pero por qué se multiplican? Primero porque es un negocio Cuanto más categorías Más inscripciones Es un negocio Para quien organiza el evento Pero sobre todo Porque aparecen cosas Que uno no puede clasificar Y dice No, tenemos que inventar La categoría No sé qué ¿Por qué no? Y cada día estamos inventando más Pero en realidad son Combinaciones De cosas existentes En ese mundo Nos movemos nosotros Y nos sentimos cómodos Bueno, hasta acá Lo que éramos nosotros Antes de hacer esta conversión Y en el próximo Vez que hable ¿Qué nos pasó después? Bueno, yo pensé que No pudo haber charla De marketing Y de publicidad Sin logos Así que decidí Empezar de esta manera La presentación De todos modos No sé si alguien se imagina Qué tienen estos logos En común En realidad No son ni los clientes Actuales de Notable Ni los clientes Para los que trabajé En mi vida publicitaria En realidad Fíjense que son Las 9 de la mañana Y estas son Algunas de las marcas Con las que ya tuve Contacto hoy Probablemente alguna Me estoy olvidando ¿No? Desayuné Me bañé Me vestí Usé el celular O sea que en realidad Yo creo que De lo que nosotros Tenemos que hablar Es de Cómo hace una marca Para entrar en mi burbuja privada Que por supuesto Tiene un espacio Que es limitado ¿No? Entonces Cómo hace para hacerse espacio Para sacar a otra O las que están acá Para permanecer De hecho Cuando miraba los logos Dije Hay solo uno De los productos De estas marcas Que yo lo elijo Realmente por un motivo Racional Porque no podría elegir otro Todos los demás En realidad Casi que me da lo mismo Y que tengo otros Que cumplen Las mismas funcionalidades ¿Alguien se anima a adivinar? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál? ¿Hay alguno más? Bueno La hora En realidad Es medio engañoso Es una marca Es una marca Que tiene muchos Muchos productos Pero son las cerealitas Porque son las únicas galletas Que no parecen de espuma Que realmente Si querés comer una galleta De arroz diferente Decís bueno Hay solo uno Todos los demás Realmente son productos Que cumplen otras funcionalidades Y que yo podría elegir Entonces bueno Dejando un poco esto de lado Pero que es lo que quiero hablar De no importa Si es en el mundo online O offline En realidad Lo que a nosotros nos preocupa Los que trabajamos En marketing Y comunicaciones Es cómo hacer Para ser parte De esos espacios De cada persona Es lo que nos interesa Entonces vamos a hablar Un poco De lo que cambió En realidad Diego habló un poco De qué nosotros tomamos Que permanecía Y qué cambió Vamos a hablar En nuestra vida En nuestro trabajo En realidad Lo digital Fíjense Trajo un cambio En nuestro trabajo Ahora se trabaja En la casa Para muchos de ustedes Esta imagen Debe ser absolutamente normal Pero créanme Que solo 15 años atrás No era normal Que la gente tuviera Un escritorio Y trabajara Desde sus casas Cambió también Lo que es el tiempo libre Si es que podemos decir Que hoy existe Un tiempo libre Porque en realidad Hoy también Estás llevando Los mismos implementos Tecnológicos Que usás para trabajar Para lo que antes Eran espacios de ocio Ni que hablar Que cambió Lo que es la política Esta es una imagen De la manifestación En Egipto Convocada a través De redes sociales Y otra cosa Incluso que está cambiando Son nuestros cerebros Hoy hay estudios Neurocientíficos Que hablan De la neuroplasticidad Del cerebro Que explican Que el medio ambiente Es capaz de modificar Nuestros cerebros Hasta biológicamente Entonces hoy Gracias a la tecnología Bueno, no sé si podemos decir Gracias Pero es una realidad Que está sucediendo En realidad Recién dentro de muchos años Vamos a poder saber Qué efectos tuvo Pero hoy Por ejemplo Estudios que explican Que nuestro cerebro Es en cierto modo Como una computadora Que tiene un procesador Que es como la memoria De uso diario Y el disco duro Que es la memoria De largo plazo Nosotros hoy Tenemos tantos estímulos Constantemente Fíjense que por ejemplo Estamos navegando En internet Y tenemos 20 ventanas abiertas Y tenemos 10.000 Hipervínculos Que todo el tiempo Está trabajando Nuestro procesador Que es nuestra memoria diaria Entonces al cerebro No le da el tiempo suficiente Para hacer la sinapsis Para trasladar Digamos Al disco duro Entonces hoy Tenemos mucha amplitud Y poca profundidad Recibimos información Poco tiempo Pero no tenemos El tiempo necesario Para procesarla Y nos pasa que de repente Nos hablan de algo Y una hora después No te acordaste Ni de qué estabas hablando ¿Por qué? Porque estás usando Todo el tiempo Y no estás llegando A recordar Fíjense el desafío Que es eso Para las marcas Porque nosotros ¿Qué necesitamos? Que nuestros mensajes No solo la gente Los perciba Digamos En un primer campo De percepción Sino justamente Que después lo retenga Para que elija ese producto Entonces es otro De los desafíos Con que nos encontramos ¿No? Yo puse esta imagen Porque realmente Creo que hoy La gente que trabaja En marketing Y en publicidad Nos sentimos un poco así ¿No? Como en arenas movedizas ¿No? Porque realmente Se nos movió el piso Y todavía no encontramos Un modelo Digamos Sobre el cual trabajar Nos cambiaron Muchos de los parámetros Con los que trabajamos antes Ahora vamos a ir viendo Cuáles Y todavía no tenemos Un modelo para decir Bueno, esta es la forma Entonces Es un desafío Diariamente No, yo digo En realidad Uno aprende a hacer algo De una manera Y ya te cambia Aprendes a usar Facebook ¿No? Y Facebook te cambia las normas O aprendes a manejarlo Y aparece Twitter Y después aparece Pinterest O aprendes a hacer Aplicaciones web Y te aparecen los celulares Y ahora tenés que hacer Aplicaciones mobile Entonces no llegas A adaptarte A aprender a hacer una cosa Que ya estás necesitando Aprender algo nuevo Y realmente eso Pasa todos los días ¿No? Yo lo que digo Es que se perdió La zona de confort Vieron que en todos los negocios Hay un periodo Que es como la zona de confort Vos aprendés a hacer algo Sabés qué es lo que te da plata Sabés cómo hacerlo Y tenés unos años Que lo hacés de determinada manera Lo que pasa es que ahora Eso ya no dura años Dura meses O a veces semanas O días ¿No? Entonces ¿Qué pasó Que perdimos el control? ¿No? Pero no solo Los controles remotos Porque obviamente ya La gente cada vez Está menos en la televisión Sino que realmente Perdimos el control De lo que hacemos Porque también algo Que nos pasó Es que nos cambiaron Las plataformas ¿No? Cuando nosotros Hacíamos publicidad Para los medios masivos Hacíamos un aviso De televisión Un aviso de radio De prensa Y todas las veces Que queríamos emitir Ese mensaje Ese mensaje Iba a estar exactamente igual ¿No? Yo podía pautar Un anuncio hoy Dentro de tres meses Y si quería Hasta un año después Y el mensaje Seguía siendo exactamente El mismo Hoy no ¿Por qué? Primero porque el usuario Interactúa con ese mensaje Y me hace modificar Ese mensaje Entonces yo mañana No sé cómo va a ser Ese mensaje Que cree hoy Y por otro lado Actúo sobre plataformas Que no son propias ¿No? ¿Cuál es la gran Diferencia Digamos con otros medios? Yo por ejemplo Cuando hago una Campaña para Facebook Facebook me cambia Las reglas mañana No soy yo El que controlo Entonces me tengo Que adaptar A reglas Que son creadas Por otros Y que yo no puedo saber Cuando se van a modificar A nosotros nos pasó Con una aplicación Que después van a ver Que la habíamos hecho Por ejemplo Para Apple Para iOS 6 Y cuando estábamos A dos semanas De presentarse al cliente Se lanza iOS 7 Y muchas funcionalidades No nos servían ¿Qué puedo hacer ahí? No lo puedo controlar ¿Qué le puedo decir al cliente? Tienes que pagar 10.000 dólares más Porque cambió Pero no tenés más remedio Que hacerlo Porque en realidad Si no todo lo que hiciste O sea que es muy difícil Y es un terreno Eso que les decía Muy modeizo Que no sabés No podés controlar Todos los parámetros Como controlabas antes Y realmente eso es un cambio Terrible Para los que trabajamos En esto ¿No? Y luego también ¿Qué cambió? Muchos de los conceptos Conocidos ¿No? Ustedes Muchos capaz Que están estudiando ahora Otros estudiadores Hace unos años Te enseñaban Por ejemplo Que existía el prime time ¿No? Que vos pautabas En horario central En la televisión Y que tenías Grandes probabilidades De que Si tenía ese Informativo 20, 30 puntos De rating Yo que sé Un porcentaje muy grande La población Lo iba a ver Ahora no existe El horario central Porque no existen Los mismos ratings Hoy 6, 7, 8 puntos De rating Se considera Un buen rating En otras épocas Un buen rating Tinelli tenía 40 puntos de rating 50 puntos de rating Hoy hay un rating Que no existe más Porque las audiencias Están fragmentadas No está Toda la gente Mirando lo mismo Al mismo tiempo ¿No? Entonces no existe El prime time Y el uso De internet Varía incluso De sitio a sitio De red social A red social ¿No? Por ejemplo Hay estudios Que dicen Que en Facebook El prime time La hora central Son más o menos Las 2, 3 de la tarde ¿Por qué? Porque la gente Vuelve a almorzar Digamos Y le cuesta Volver de nuevo A trabajar O a estudiar La actividad Entonces se dedica Un ratito A mirar las redes Y después sigue ¿No? Entonces quiero hacer Algo en Facebook Que tenga mucha relevancia Lo tengo que pautar ahí En Twitter Por ejemplo Nosotros hicimos Una investigación Para una campaña Que queríamos hacer En Twitter Y dijimos Bueno En Uruguay La mejor hora Nos pasó Que vimos Que eran las 11 de la noche ¿Por qué? Porque la gente Antes de irse a dormir El que tiene Twitter Es como el último Toquecito tecnológico Antes de apagar la luz Era mirar Que está pasando En Twitter ¿No? Entonces cambió El concepto Cambió el concepto De audiencias masivas ¿No? Como decíamos Hoy no existen Los más media Si bien Obviamente Acá estamos hablando De lo que pasó A nivel digital No es que todos Los medios desaparecieron Nosotros realmente Creemos que va a haber Un momento Como que se va a estabilizar El mapa de medios Pero los medios Van a cambiar Digamos Los medios Muchos van a seguir existiendo Pero la tecnología Va a entrar a todos Por eso nosotros Muchas veces Cuando hablamos Decimos No es que hoy Hay un nuevo medio Que es internet En realidad En realidad hoy Lo que pasa Es que es la tecnología En todos lados Digamos La gente en el auto Va a seguir escuchando La radio Pero la radio Va a ser digital La señal Va a ser digital Entonces Cambiaron Estos conceptos ¿Qué más cambió? Yo puse este ejemplo De Facebook Otro cambio Y que es un desafío Para las marcas Es la democratización De la comunicación ¿No? En realidad Pasamos viendo Un aviso De spa Para mamá Vas a la facultad Rexona Y academia De canto Y baile Perdón que lo mire ahora Pero no había visto Los anuncios Que captaron Les dije Agarren cualquier Captura de Facebook Y pónganlo Entonces tenemos La academia de baile Al lado de Rexona ¿No? ¿Qué pasa? Antes las marcas Con mucha inversión Publicitaria Hacían la diferencia ¿No? Unilever Es una multinacional Tenía plata Pautaba en televisión La academia De canto Y baile No podía Pautar en la televisión Entonces las marcas Se aseguraban Con dinero Llegar a las audiencias Que querían Hoy hay una democratización Porque está bien Rexona Pautará más Comprará una campaña Larga Pero está en Facebook Y el anuncio Aparece al lado De la academia de baile Entonces por un lado Es una oportunidad Para los pequeños Negocios O organizaciones Que pueden estar presentes Pero es un desafío Para esas marcas Que dicen ¿Y ahora qué hago? Porque no me alcanza Solo con la plata Para diferenciarme ¿No? Tengo que encontrar Otras maneras De estar en otro lado Y diferenciarme De pequeños comercios ¿Qué más cambió? Voy a pasar Rapidito Para hablar Sé que muchos de ustedes De repente hoy Salen al mercado laboral Y esto les parece raro Porque ya se van a encontrar Con el mercado así Pero como hoy El efecto era hablar Un poco de la metamorfosis ¿No? De qué cambió Me parecía interesante Hacerles como este recuento ¿No? Cambió los proveedores Las agencias Estábamos acostumbradas A trabajar Con productoras De televisión Con estudios de audio ¿No? De repente Teníamos diseñadores gráficos Y trabajábamos Hoy Si yo tengo que hacer Una aplicación mobile Y se la tengo que proponer A un cliente Digo ¿Dónde carajo Está el proveedor Que hace la aplicación mobile? ¿Y dónde carajo Está el proveedor En el que yo pueda confiar? Porque ¿Cuál tiene una historia De cinco años O de diez años O de tres O de dos Haciendo aplicaciones mobile? Con suerte Encuentro a alguien Que tiene uno y medio Y que hizo tres aplicaciones Y tengo que ir a un cliente A decirle Poné la plata En un proveedor Que ni yo misma Sé si puedo confiar La verdad que La primera vez Que nos tuvimos que enfrentar Al desafío de encontrar Un proveedor Nos costó mucho Fíjense que nosotros No trabajamos con plata propia Las agencias de publicidad Trabajas con plata de clientes Algo que nos pasó En notable Que nosotros decíamos Vieron que en un momento Empezaron a surgir Muchas agencias digitales Que trabajan con clientes Y nosotros decíamos Una agencia digital Le erra con un cliente Y lo peor que le puede pasar Es que pierde ese cliente Que capaz es un cliente No sé De una inversión De veinte mil dólares Al año Pero nosotros Si le erramos con un cliente A nivel digital Nos perdemos de repente Una inversión De trescientos mil dólares Al año O de quinientos Porque en realidad Nuestros clientes Realizan toda la inversión Publicitaria A través de la agencia Entonces Aunque en realidad Capaz que no ganas nada Y es mucho más chico En realidad Nuestro riesgo Era mucho mayor Y ese es uno De los motivos Por los cuales A muchas agencias Digamos Les está costando Tanto cambiar Y aparecieron Tantas agencias digitales A ocupar ese espacio Que muchas agencias No están haciendo Porque realmente Uno En realidad Todos saben Que al ser humano Digamos Le cuesta cambiar Nos adaptamos Y estamos acostumbrados A hacer algo Entonces Es mucho más fácil Hacer el aviso De televisión Que proponerle La aplicación Que me genera Todos estos riesgos Luego La duración De las campañas Tradicionalmente En marketing Las empresas Estaban acostumbradas A trabajar en campañas Viene el verano Y hago la campaña De los helados Y empiezan las clases Y hago la campaña De merienda De Ricardito Para que te lleves De merienda Y cuando Por ejemplo Empezaron a pasar Las redes sociales Incluso nosotros Algunos clientes Nos decían Bueno Vamos a hacer La campaña En Facebook O la fanpage Para merienda Vuelta a clases Para Ricardito Helado en verano Y nosotros decíamos ¿Qué sentido tiene En realidad Generar la fanpage La audiencia Y después Dejarla morir Con toda esa gente Que ya generaste vínculo Entonces También tuvimos Como que educar A los anunciantes A decir Ya no es la comunicación Puntual Hoy La comunicación De las marcas Es permanente Necesitamos generar Planes Anuales Y constantes De comunicación Donde podés tener Picos específicos Donde te estás Comunicando Por un tema puntual Pero cambió Entonces La duración De las campañas Y fíjense Para una agencia De publicidad Que también tiene De repente Veinte Treinta clientes Y vos sabías Que bueno Ahora este mes Le doy bola A esto Después Perdón Durante tres meses No hace campaña Entonces yo ya me puedo Ocupar de otro cliente Y así realmente Funcionaban las estructuras De las agencias Hoy tenés todos los clientes Haciendo comunicación Permanentemente Luego La línea divisoria Entre negocio Y comunicación Y yo creo que este En realidad Es uno de los puntos Digamos Tenemos clave Que todavía No logramos resolver Y nos va a costar Mucho tiempo Resolver Porque no está claro Hoy qué es comunicación Y qué es negocio ¿Por qué? Porque hoy todo ocurre En el mismo lugar Antes nosotros Hacíamos el anuncio De televisión O el anuncio De radio Y después Tú ibas al comercio O al supermercado A comprar el producto Estaban claramente Separados Esos dos espacios Hoy yo hago La publicidad en internet Y el e-commerce Sucede en internet Digamos En el mismo lugar Está sucediendo todo Entonces ¿Quién se tiene que ocupar De cada cosa? Fíjense Nosotros de repente Tenemos un cliente Que tiene una tienda De e-commerce Y la publicidad Tiene que chequear La base de datos De stock de productos Para ver Qué producto Anuncio en este momento Según el stock De la empresa Y eso realmente Está pasando O que algunos negocios Tengan que abrir las puertas A unas empresas Y confiar en la agencia Y decir Bueno, sí Esto es lo mío Ya no hay secretos Hagan lo que puedan Porque está todo mezclado O algunos Que de repente En la reticencia Y que les está costando Abrirse Justamente les está costando Adaptarse Porque les cuesta Digamos Establecer un vínculo Realmente fluido Si siempre el vínculo Entre agencias De publicidad De empresas Tuvo que ser Fluido Importante Para que las cosas Funcionen Bien Hoy más que nunca Porque realmente Te estás metiendo En el centro propio Del negocio De tu cliente Les quería mostrar Antes de hablar Del último punto El ejemplo más claro De esto Esto es el caso Ganador del web festival No sé si conocen Es el festival publicitario Más importante De Brasil Que fue hace dos o tres semanas En la categoría Ciber Ganó la live store De fiat Que es una tienda Virtual de autos Después pueden navegar El sitio Está bueno Es como un vendedor Virtual que te atiende En ese momento Y te muestra el auto Y parece que vos Estás manejando Y yo hablé con uno De los jurados Y le dije ¿Por qué ganó esto? Porque esto en realidad Es un sitio de e-commerce Y nos dijo Porque realmente El presidente El jurado Entendió Que justamente hoy No hay divisiones Entre lo que es negocio Y lo que es comunicación Y le parecía Que los festivales Tienen que mostrar Que justamente hoy Está todo ahí metido Entonces un poco Lo que decía Diego De cómo cambiaron Hasta los propios festivales Yo la verdad Probablemente Si hubiera sido jurado No lo hubiera votado Porque capaz Hubiera considerado No, que aparezca En un concurso En el e-commerce No, yo que sé En otra categoría No me parece Que sea claramente publicidad Pero por otro Claramente fue Una agencia De repente Que tuvo la iniciativa De decirle a su cliente Bueno ¿Por qué en realidad En vez de hacer El típico sitio Que mostrás los autos No haces uno Donde la gente Los pueda probar virtualmente Y ya lo pueda reservar Desde ahí? Bueno Y el último concepto Me imagino Que habrán hablado Alguna vez en facultad Lo que se llama El zero moment of truth ¿No? Antes se hablaba De que el momento De la verdad Estaba cuando la persona Estaba por ejemplo Frente a la góndola Del súper O cuando estaba En un negocio Eligiendo la mercadería Y por eso En los años 50, 60, 70 Hasta 80 Hubo tanto desarrollo Del packaging ¿No? Porque en realidad Se entendía Que si bien la persona Podía ser afina A una marca Realmente la decisión La tomaba Cuando estaba Por ejemplo En el supermercado Entonces las marcas Invirtieron en qué En desarrollar packaging Atractivo Para estar en ese momento Y atraer a la gente Que diga Ah, este es más lindo Termino llevando esto Hoy qué pasa Casi todas las decisiones De compra Se toman antes Del momento de compra ¿Por qué? Porque como suceden Muchas en internet Obviamente estamos hablando De un mundo Que está claro Que en Uruguay No es así Hoy todavía 100% Pero también está claro Que es en el mundo Y que acá todo Llega un poco más tarde Pero llega O sea que es Hacia donde vamos ¿No? Hoy una persona Por ejemplo Se va a comprar Una cámara de fotos Y es poco probable Que llegue A Fotomartín Por ejemplo Sin tener idea ¿Cuál cámara comprar? Y que le diga Al vendedor ¿Qué me recomendás? ¿Me asesorás? Es mucho más probable Que haya buscado en internet Que haya navegado Que haya mirado blogs Que haya preguntado A amigos y a conocidos Si te querés comprar Una buena cámara ¿Cuál me recomendás? A ver Mandame una foto De cómo saca tu cámara Que quiero ver ¿No? Entonces ese momento De la verdad Sucede antes ¿No? Sucede en internet Y por eso es tan importante Que las empresas Estén ahí Porque si la gente Toma la decisión De compra final Estando en internet Es ahí donde Tienen que estar Las marcas Pero por otro lado Nos encontramos Con un problema ¿No? Que es como decía Diego En internet Está la gente Están las marcas Pero no está la plata ¿No? A las empresas Todavía les está costando Invertir en internet ¿Por qué? Porque como decíamos Es difícil hacer un cambio Y como todavía Más o menos funciona Realmente nosotros Tenemos clientes Que nos dicen Yo pongo el anuncio En horario central Y sé que vendo Anuncio un producto Y es verdad Que todavía sucede Estamos como les decía En arenas movedizas ¿No? En un momento Que está cambiando Entonces en realidad Las inversiones Son pequeñas ¿No? Ayer justo hablaba Con una directora De una central de medios Y me decía Voy a Tendría que hacer Una gráfica Del porcentaje De público Que está en cada medio ¿No? Por ejemplo En internet El 80% De la población Navega en internet El 30% Mira televisión Y cómo se cruzan Y cómo se cruzan Con lo que son Las inversiones Publicitarias ¿No? Todavía de repente La televisión Se lleva el 50% De inversión Publicitaria Internet El 5% O el 6% Cuando no sucede Exactamente lo mismo Con las audiencias ¿No? Por otro lado Por otro lado Las empresas Sabían que invierto El 10% El 10%, 15%, 20% De mi rubro En producción Y el resto Lo destino a pauta En internet En realidad La producción En tecnología Es mucho más costosa Entonces de repente Estás en porcentaje De 50% Por ejemplo Y bueno Para quien vino Haciendo las cosas De una manera Les cuesta ese cambio ¿No? En realidad Antes ¿Dónde estaba el dinero? Estaba en alquilar Las audiencias Si ustedes lo piensan ¿No? ¿Qué había? En realidad Los medios A través de ciertos contenidos Se preocupaban De crear audiencias Y luego las alquilaban ¿No? Entonces uno pagaba Por alquilar Esas audiencias Hoy esas audiencias No existen más Porque están fragmentadas Están difuminadas Entonces La plata De alquilar Esas audiencias No la necesito Yo tengo que invertir En crear Mi propia audiencia Bueno Y entonces En este cambio ¿Quién podrá ayudarnos? Eso se los voy a contar Después de la tanda Que es Diego Con otros casos Mi amigo Yo tengo un amigo Gonzalo Figari Tiene una agencia Preciosa en España Cerca de la puerta de Alcalá Y cuando lo visité Bueno Me mostró la agencia Me visitó Esa parte es digital Y era una parte enorme Es espectacular Mi amigo Olaf Tiene una agencia En la ciudad de Essen En Alemania Y le pregunté Y también ¿No? Visitamos la agencia Y ¿Dónde está tu departamento digital? Y yo no tengo Departamento digital ¿Cómo no tienes Departamento digital? No, todo es digital ¿No? Y es un poco Lo que nos pasa Nosotros estábamos Lejos de España Y estábamos todavía Más lejos de Alemania La idea es Es eso ¿No? Es que no haya Departamento digital ¿No? Que todo sea digital Y que todo no lo sea Y nosotros tenemos La total seguridad De que nosotros pensamos Que el problema Era nuestro De que estábamos En un negocio antiguo Pero después El problema también Fueron hacer agencias digitales O sea Nosotros tuvimos que integrar Gente del mundo digital Pero las agencias digitales No van a tener más remedio Que integrar gente Con otros talentos Que pueda convertirlo En la agencia integral Porque si no se puede Separar la comunicación digital De la que no lo es No se puede hacerla En ningún sentido ¿No? Y nosotros dijimos Bueno Ese tiene que ser el camino Nosotros tenemos Que tener un departamento digital Para que un día Deje de existir ¿No? Lo tenemos que disolver Como una pastilla Disolver en un vaso ¿No? O sea Y nosotros tenemos Un departamento digital ¿Dónde lo vamos a poner? El departamento creativo Y lo pusimos ahí Y convivimos Armónicamente Pero lo que tratamos Es que Los departamentos Se permeen Y eso va a llevar Algunos años Suponemos Pero el cambio Ha sido más 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 rápido De lo que nosotros imaginábamos Y nosotros que estábamos Tan aferrados A nuestra identidad Y nuestro pasado Descubrimos Hace más o menos Unos Tres años y medio Ya Raquel Fue muy terminante Con nosotros Y dijo Muchachos Este es el cambio Y empezamos a incorporar Más gente En el departamento Digital Hoy tenemos Un departamento digital De cinco personas Que es el 20% Del departamento creativo O el 25% Y no es poco Hicimos ese cambio Y en menos De lo que nosotros pensábamos Primero El negocio Funcionó Hoy es un área rentable De la agencia Y en segundo término Si la agencia A nosotros nos gustaba Lo que hacíamos Ahora nos gusta más Yo voy a compartir Con ustedes Tres casos De los últimos 18 meses Que son trabajos Que ustedes conocieron Y contaré algunas cosas Pero son trabajos De los últimos 18 meses Y nosotros sentimos Que nuestro mejor trabajo Está sucediendo ahora Y yo que renegaba De un cierto mundo Y de un cierto mundo Que no disfruto Tengo que aceptar De que este cambio Nos hizo fantástico Al trabajo De incluso Los redactores tradicionales El primer caso Es este Es el caso De motociclos celulares Motociclos es un cliente Nuestro de muchísimos años Y tenía que hacer Una campaña Para posicionar Su área de celulares ¿No? Este Y nos dijo Bueno hagámoslo En medios masivos ¿No? En realidad al principio Quería radio Después nosotros Lo conversamos En hacer televisión Y lo que dijimos Es bueno Estuvimos como pensando Como 15 días Si no encontramos la idea Dijimos Bueno claramente Acá hay un problema Nosotros estamos pensando Una campaña de celulares Para pautar Y estamos todo el tiempo Pensando que los celulares Siguen para hablar Las celulares no sirven para hablar Eso es uno de sus usos Los celulares Ya son otra cosa Esta campaña La tiene que pensar El departamento digital Aunque hagamos Un aviso de tele La tiene que pensar El departamento digital Porque ese es soporte Por excelencia Al mundo digital Y dijimos Raquel Vení por favor Que ella siempre Podrá ayudarnos Dijimos Tenemos este problema Muy bien Raquel se va a la casa Pasan dos días Y una mañana llega Y dice Hablé con mis hijos Fabián es hincha De iPhone O de Samsung Yo no recuerdo Diego no recuerdo De cual era Ellos son hinchas De sus celulares Ellos hablaron De sus celulares Con una pasión Futbolística Esa es la campaña Dice ella Genial Esa era la campaña Y esa es la campaña Que hicimos Pero había un problema Nosotros podíamos hacer Esa campaña En el mundo digital Pero no era suficiente Nosotros necesitamos Una repercusión Y una venta inmediata Y eso solo podía suceder En televisión Esto es lo que pasa También con los cambios Uno si se adelanta A los cambios También llega mal La puntualidad No es ni antes ni después La puntualidad Es el momento Si nosotros hubiéramos Querido convencer A nuestro cliente Tenés que hacer todo digital Hubiéramos cometido Un error Por querer ser Más actuales No lo hubiéramos sido Porque hoy todavía Funciona la televisión No es que Le conviene Le conviene al anunciante Vende Entonces El cambio se está dando En forma gradual Es un estuario Es un poco de agua De este río Y es un poco agua De este mar Y la cosa va cambiando De a poco Entender ese cambio De hacerlo gradual Es parte de la inteligencia Del asunto Nosotros hicimos Una campaña de televisión Que las comparto con ustedes Que lógicamente necesitó Luego de encontrar la idea Que es Tenemos pasiones futbolísticas Había que tener Las habilidades Para escribir la campaña Para firmar la campaña Para pautar la campaña Como un medio tradicional O sea que La agencia también Seguía necesitando De los talentos De aquellos Que no proveríamos El mundo digital Esta es la pieza En motociclo Sabemos que los celulares No tienen usuarios Tienen hinchas Están los hinchas De Samsung La mitad Más muchos Los que piensan En grande Y la hinchada Del iPhone Puro sentimiento Pura pasión Si no lo tenés Si no lo tenés No lo entendés Los hinchas de Nokia Los primeros Los de siempre No abandonan nunca Por algo será Cada marca tiene su hinchada Cada novedad es un gol Las tribunas Las tribunas explotan Y vos ¿De qué celular Sos hincha? En motociclo Tenemos el mejor precio Para los hinchas De todas las marcas Participá en Motociclocelulares Y ganan el celular De tus amores Motociclo Nadie más grande Nadie más cerca Hace 3 años El niño le decía A la abuela 099 Y ahora es esto ¿No? O sea Pasaron 3 años Y el cambio Es notorio El vínculo Con la tecnología Es otro Pero la campaña La dejamos Completa Porque lógicamente Tenía una pata digital O sea La campaña Si era de celulares No podía solamente Vivir en televisión También tenía que Vivir en televisión Pero tenía que tener Una pata digital Que en este caso Es muy sencilla La gente votaba Y demás El aprendizaje El resultado fue muy bueno Ahí ven Son 20.000 y pico De votos para cada marca Algunas Y bueno Igual después Siguió creciendo La campaña Tuvo una limitación La campaña Solicitaba que Para participar Y para votar Tenías que dejar Tus datos Porque era importante Para el cliente Tener una base de datos Pero eso limitaba La participación Que también es un aprendizaje Cada vez las condiciones Que puede imponer Anunciantes Son menores Pero por otro lado Las herramientas Cada vez son mayores Es una campaña De televisión Sí Es una campaña De internet También El énfasis Podría haber sido 80-20 En cualquiera De los dos sentidos O sea que Decir que una campaña Es digital O solo digital Ya no tiene sentido Pero es un ejemplo Claro De un ejemplo De integración De una campaña Tradicional Hecha pensada Por un departamento Digital Que es lo que sucedió Porque después Raquel Comentó esta idea El trabajo Siguió siendo Básicamente Lo mismo De cualquier campaña Y los mecanismos De la agencia Fueron los mismos Que estaban Y nosotros Lo sabíamos hacer Y la campaña Funcionó bien Ahora se dio Un caso Voy a comentar Un caso En el sentido contrario Teníamos que hacer Una campaña Para la Casa De la Cultura Afro Y los que trabajaban En eso Eran directores creativos Que provenían De la redacción Y ellos Me parece Esto es un análisis Que yo hago De lo que ellos hicieron Dijeron Nosotros no podemos Salir a decir algo Nosotros tenemos Que hacer algo Salir a hablar En contra de la discriminación Ya tenía en sí Un tono discriminatorio Un tono condescendiente Nosotros tenemos Que hacer algo Y lo que proponen Es esta campaña Que posiblemente Vieron de recolectar Firmas Para sacar la palabra Trabajar como un negro Carta abierta A la Real Academia Española En nuestro lenguaje cotidiano Existen expresiones Que pueden tener Un uso discriminatorio Una de ellas Aparece en el diccionario Trabajar como un negro Le solicitamos Revisar la permanencia De esta expresión En el diccionario Nosotros a su vez Nos comprometemos A borrar Toda expresión discriminatoria De nuestras plazas Canchas Escuelas Y sobre todo Y sobre todo De nuestras casas Borremos Elracismodelenguaje.com Es una iniciativa Un spot Protagonizado por personas De la vida cultural De la política Y también Del deporte En el diccionario Y si aquí está Retirar del diccionario La expresión Trabajar como un negro En contacto Con la gente De la Casa De la Cultura Afro-Uruguaya El Ministerio De Educación Y Cultura Solicitó A la Academia Nacional De Letras Que elimine Del diccionario Uruguayo Expresiones discriminatorias Como trabajar Como negro chico Creo que son expresiones Que si bien es cierto Recogen el habla popular Están teñidas De un trabajo Dejemos de hablar así Y escribir Sumémonos a la causa De la Casa De la Cultura Afro-Uruguaya La Real Academia La Real Academia Española Recibió información Sobre la campaña Antirracismo Generada aquí En nuestro país Cuando se dio esta campaña La pasamos más o menos Porque por un lado La pasamos bien Porque el trabajo Tiene una repercusión Que nunca habíamos tenido Nosotros a nivel internacional Y a nivel social También Era una cosa Que usted lo recuerda Era verano Y bueno Los comentarios Eran permanentes En los medios Y en las calles Por otro lado También eran muchas Las críticas Que también es una lógica Del mundo digital Cuando mayor es la exposición Uno tiene que aceptar Las personas están a favor Y están en contra Eso tiene que ver Con las lógicas digitales Que las empresas También tienen que aceptarlo A veces De hecho no quieren Estar en el mundo digital Porque no quieren aceptar Esas normas de juego Y fue un nivel De exposición Y de discusión Aparte el tema Se politizó Que nos hizo pasarla Bien por momentos Y mal por otro Pero evidentemente Nosotros sentíamos De que algo había cambiado Nosotros como agencia O sea Empezamos a hacer cosas Que tenían una repercusión Que nunca había imaginado Que podíamos tener O sea Cuando empezaron a llamar No sé Leticia La recepcionista De la agencia Gritaba al comedor Es del globo De no sé dónde De radio De caracol ¿Cómo es radio caracol? ¿No? Estábamos comiendo Y radio caracol De Colombia Nosotros Habíamos incorporado En ese entonces A un community manager Que era de la casa De la cultura afro Porque era tan delicado El tema Que nosotros no podíamos Responder En nombre de la casa De la cultura Pero sabíamos Que teníamos que Nutrir nuestro equipo Pero también sabíamos Que tenía que Reserse desde ahí ¿No? En equipo trabajar Para responder Entonces Se llamaba Martín Aparece por ahí Martín Cadena caracol Y Martín iba a tener Cadena caracol Y nosotros sentíamos De que algo Había pasado En nosotros En la agencia Que nos había puesto En otro lugar Que nosotros no conocíamos ¿No? Esa fue una sensación Agradable La desagradable Era un nivel De exposición Que tampoco Estábamos acostumbrados Es curioso Uno busca La repercusión Uno busca aparecer Y cuando aparece A veces Un poco de vértigo Pero de nuevo Es una idea Yo no sé Si es una idea digital Es una idea No digital Esta idea Podría haberse producido Previo A la explosión Del mundo digital Y bueno Hubiera sido Más engorroso De recolectar las firmas ¿No? Porque tenía que haber sido En las plazas Y demás En vez de internet Internet La tecnología Nos permitió Un mecanismo Más cómodo Pero la idea No es Exclusivamente digital Y sin embargo Parece perfecta Para el mundo digital Otra cosa que pasó Que es curiosa Y que tenía que ver Con lo que comenté La vez pasada Del otro Es que esta pieza No fue reconocida En ningún foro publicitario En ningún festival Lo cual a mí me tiene Sin cuidado Ni tampoco mayormente Los colegas me dijeron Che que bueno Lo de borramos el racismo ¿No? Sin embargo En el día Fue elegido Día del año Y esto para mí Fue muy Fue muy Revelador Porque El mundo digital Está en un momento Primero mucho más generoso Que el mundo publicitario Que propio Que son industrias Más desarrolladas También son un poco Más mezquinas Pero además En el mundo digital La efectividad Cuenta En el mundo publicitario Cuenta la novedad Por la novedad misma Entonces No es la primera vez Que una publicidad Quiere poner algo En el diccionario Yo recuerdo Que querían poner La palabra En el diccionario De los argentinos Pero hay otros ejemplos ¿No? La idea no era Muy novedosa En ese sentido ¿No? Y eso ya En publicidad Es un pecado No, mira En Groenlandia Se hizo una campaña De estas características Tú ya no inventaste nada Eso En el mundo digital No es tan importante Porque si hay Dos aplicaciones iguales La gente va a reconocer A las que funcionó Y no importa Que la otra llegó No, mira A mí se me ocurrió Facebook tres semanas antes Sí, pero la hizo Ver otro ¿Me explico? Y eso para mí Es un mundo Que nosotros Nos sentimos como Que es el mundo De la efectividad ¿No? Pero en este caso Fue patente Que eso pasó ¿No? Esta fue otra elección De un departamento De redacción Esta campaña Fue posible Pero claro Era imposible Hacer esta campaña Si no teníamos Un departamento digital Adentro de la agencia ¿No? Tercerizar esto Hubiera sido tremendo Porque teníamos que Haberle pedido además Al community manager De casa de la cultura Que vaya a un tercer proveedor No hubiera tenido sentido ¿No? Entonces Centralizar algunas De las funciones Nos parece Integrarlas Nos parece que es vital Y el último caso Que quiero compartir Ustedes también lo conocen Es el caso Del fantasma del 50 Cuya historia Este Resume también Lo que nos pasó Como agencia Y Y bueno Y ha sido ciertamente El caso De mayor repercusión Que hemos hecho En 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 17 años De historia de la agencia Y es un caso Prácticamente Casi exclusivamente Digital Para la agencia Que les comenté Era absolutamente Analógica Y lo siente Y se sentía muy cómodo En el mundo anterior De hecho El fantasma del 50 Esto es absolutamente cierto Porque Ustedes conocen La historia Del fantasma de la B El fantasma de la B Bueno Cuando un cuadro argentino Que estaba por bajar Que era independiente Estaba por bajar Había muchas cachadas En YouTube Y demás Con videos Con un fantasma Con un fantasma De la B Tenía una B Y bueno Y demás Y nos dijeron Ustedes lo copiaron El fantasma de la B Esto no es cierto El fantasma de 50 Tiene 7 años Durmiendo dentro de un cajón Que no lo abriamos Porque Imaginen El miedo Que daría Un fantasma Dentro de un cajón Pero es cierto Nosotros Para la eliminatoria Donde Brasil participaba Creo que estoy hablando Para la eliminatoria Del mundial de Sudáfrica Para esa eliminatoria Cuando No O no sé Una que perdimos 4-0 Con Brasil acá Yo no sé ¿Fue esa? Perdimos 4-0 Venía a Brasil A jugar acá Y Y Con otro compañero Teníamos el fantasma Del 50 Porque no sé Como había surgido No recuerdo Pero nosotros Bobeando Teníamos el fantasma Del 50 Cuando Brasil Viene a jugar acá Dijimos Tenemos que llevar El fantasma del 50 Al aeropuerto Queríamos llevar El fantasma Al aeropuerto Y se lo queríamos Poner en la concentración A Brasil Hicimos una campaña Que era parecida Pero no exactamente Igual La que tenemos ahora Y Y la presentamos Y la campaña No caminó La campaña No caminó Y por suerte Porque Brasil Nos hizo 4 goles Y hubiera sido Penoso Y no hubiera tenido Esta repercusión Así que el fantasma Es un producto Absolutamente analógico Creado en un mundo Muy anterior Que durmió En un cajón Durante 7 años Cuando Nosotros le ganamos A Argentina Y confirmamos Que íbamos Al repechaje Con Jordania Recibe un mensaje De Pipe En el celular Que dice Tal idea Era otra idea En el entretiempo Contra Jordania acá Es decir Previendo que nosotros Podíamos tener un resultado Favorable Contra Jordania Que como sabemos Le teníamos que ganar Ya ahí no hay lógica Le teníamos que ganar a Jordania Nosotros sabíamos Que teníamos 15 o 20 días O un mes No recuerdo Para preparar algo Y pegar ahí Esa lógica Esa lógica es publicitaria No es del mundo digital Eso ni Ese es el fato de Pipe Decir Este es el momento Porque acá La gente va a estar En llaga viva O sea La vas a tocar así Y van a correr O sea Vamos a haber clasificado Después de haber estado afuera Cuatro veces Resucitar Y en ese momento Vamos a decir algo Perfecto Llegamos al otro día Era otra la idea Dijimos No Esta idea no Porque tiene estos problemas Esta idea no Con estos problemas Y en un momento Nos miramos Y las mujeres En la reunión Y todos dijimos El fantasma Y ahí lo sacamos Y desempolvamos El fantasma Y dijimos Es el momento del fantasma Entonces Era el fantasma Que habíamos creado Ciete años antes Pero en un mundo Totalmente nuevo Y nosotros todavía No estábamos pensando En digital Estábamos pensando En el TV y televisión Esa es la verdad Y dijimos Ok Tenemos que hacer el fantasma Presentamos el fantasma Se lo presentamos a Puma Y dijeron Perfecto Hagámoslo con la condición Empatando allá Creo que era Ganando allá Lo hacemos Empatando No Una cosa así No sé cuál era el sistema Pero decimos Tenemos todo pronto Si nos viene Jordania Nos tomamos el vuelo Que de hecho Salía el mismo día Del partido de Jordania Porque teníamos Una semana Desde el partido De Jordania Para estar al aire acá Porque era la semana Del partido de Uruguay Ok Estaban las valijas prontas De hecho Estaban prontas Un saludo de Jordania Un saludo de Jordania Era un aviso de tele en nuestra cabeza todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo era un aviso de tele y de hecho tenía que ser un aviso de tele. O sea, esto no hubiera tenido la producción que tuvo por lo menos Sagan Uruguay si no hubiera pautado en el entretiempo del partido, ¿no? Estaba todo el mundo viendo el partido y en ese momento aparece el fantasma, ¿no? Y luego en los otros canales también, ¿no? En dos canales de aire más, ¿no? Esto no hubiera podido ser sin aviso, si no era tele, ¿no? Si hubiera sido solamente digital. Si bien nosotros el hashtag fantasma de 50 ya lo estábamos pasando durante el partido en banners, ¿no? Y ya algunas personas se acercaban, pero eran números todavía importantes para digital pero irrelevantes para una audiencia general y para un caso nacional como queríamos que sea. Necesitábamos la televisión y de vuelta, el cambio se está produciendo de forma gradual. Esto todavía es así. Esto no cambió. No hay que irse todo digital, ¿no? Eso no pasó todavía. De ningún medio, ¿no? Ningún medio todavía dejó de ser. Al contrario, están siendo de modo diferente. Pero bueno, era un caso digital. Pero el cliente, esto es justo reconocerlo. Cuando nosotros le presentamos la campaña y dijo, está fenómeno. Dice, está muy bueno. Vamos arriba. Ojalá que le hagan más jordaña. Hagámoslo, muchachos. Pero hay un tema. Me está faltando una fuerte pata digital. ¿Vamos a poner plata en digital? Esto yo lo quiero contar porque fue así. El cliente nos dijo, vamos a poner plata. Nosotros no se la pedimos. Nosotros todavía teníamos un chip que no era. O sea, teníamos pensado algo digital para el fantasma. Pero no nos habíamos dado cuenta que el caso era sobre todo digital. Y en ese momento en la cabeza nos hace clic y decimos, claro, es un caso digital. Por suerte teníamos en la agencia el aparato suficiente como para convertirlo. Y nos costó dos minutos cambiar el chip y decir, ok, ahora el barco va por este lado. Entonces le creamos la cuenta de Twitter, que de hecho tenía, pero no lo habíamos pensado todos los recursos. Le creamos la cuenta de Twitter y la cuenta de Facebook. Y lo que pasó en Twitter fue una cosa impresionante. Yo voy pasando, por ejemplo, estas fotos, por ejemplo, de las chicas abajo, ya la habíamos sacado en Brasil. O sea, nosotros ya cuando viajamos sabíamos que íbamos a tener un trabajo digital. Si no, quizás no lo podíamos haber hecho, ¿no? Pero fue gracias al cliente. El tuit que dice Neymar Wu tuvo tantos retuits. Este tuit tuvo tantos retuits que Twitter no cerró la cuenta. Mi lógica era lógica que dijo, esto es un desastre. Entonces voy a Raquel y le digo, Raquel, es un desastre. Una vez que la metemos nos bajan la cuenta, me quiero morir. Me dice, estás equivocado. El mundo digital no funciona así. Acabás de crear una noticia. Muy bien, le digo. Fantástico. Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, esto es del observador, pero hay otras páginas que dice, el fantasma 50 es lo que aprendieron en Twitter por la suspensión de la cuenta. Era una noticia que nos habían suspendido la cuenta, era una bendición. Y fue una bendición que la suban a las 24 horas, ¿no? Si no, la noticia pasaba y nosotros nos quedamos sin cuenta de Twitter, ¿no? Pero se convirtió en un caso digital. Porque además, nosotros habíamos hecho algo con este caso que, bueno, este es un caso muy particular que lo permite. Habíamos tocado Brasil. Y tocar a Brasil es ampliar cualquier tipo de caso a un millón, ¿no? No sé por cuánto multiplicamos. Porque al mundo le interesa lo que pasa en Brasil. Y esto estaba pasando en Brasil. Le habían tocado el orgullo a Brasil. Entonces empezó a pasar esto, ¿no? Yo muestro algunas cosas, pero hay como 150 fotos de estas, ¿no? Y ya no lo estamos pasando bien porque decíamos, ay, ¿qué hicimos? Y era una cosa, ay, me quiero bajar y no, no me quiero, no atiendo el teléfono. Y era una cosa que nunca habíamos vivido, ¿no? Que nunca habíamos vivido y nunca imaginábamos que esto... Bella, yo digo, la única de viajar en TAM, pero nunca había una cosa así. O sea, decíamos, estamos ahí. Y ese era el mundo digital que nos permitía con una idea que no había sido digital hasta ese momento. Pero el mundo digital permitía esta repercusión. Y esto empezó a ser también la campaña. Es decir, ya la noticia no era, le vamos a ganar o el fantasma de 50. La noticia es, está pasando en el mundo de la campaña uruguaya. Entonces en Uruguay pegaba dos veces. Primero, ah, qué bueno lo que hicieron, qué divertido. Uruguay nomás, clasificamos, no sé qué. Y segundo, vos, vieron lo que está pasando con esto. Se nos había de las manos. Ahora Raquel va a desarrollar el concepto de crear contenidos. Pero habíamos creado algo que no estaba en nuestras manos. Pasa esto, ¿no? Este es escolar, es el técnico de Brasil. Y miren lo que dice en la conferencia de prensa. Está caliente total. Entonces, ¿qué podíamos decir nosotros, no? Y esto, esto es digital, no es digital, pero ¿cuál es el talento a tener? Ciertamente hay que tener profesionales que sepan manejar bien las redes, ¿no? El community manager, esto lo hizo el director de arte de la agencia, porque además es un tipo que sabe muchísimo el mundo digital. Y fue un trabajo a full 24 horas. No cualquiera lo podía haber hecho, ¿no? Cuando nos dimos cuenta de que había que invertir el recurso de tener a nuestro director de arte, olvidado del arte de la agencia, para hacer esto, es porque sentimos, esta es la oportunidad. Pero también porque sentimos, esto se tiene que hacer bien. Hay un talento que hay que tener para hacerlo. Pero también hay que tener otro talento para crear la historia que no tiene que ver con lo digital. Porque se trata de ideas, ¿no? Y esto para mí es el mensaje que yo puedo dar desde mi lugar. Decir, ok, el mundo cambia, pero no es una dictadura que ahora todos tenemos que hacer digital. Porque no a todos nos gusta del mismo módulo digital. Hay lugar para todos. Y lo que está pasando es que aquellos lugares que nos decían apocalípticamente, muchachos, acá va el mundo digital, ahora nos tienen que soportar a nosotros, que somos unos inmigrantes que hablamos mal, haciendo así, bueno, ahora la res para todos, ahora yo también estoy, ¿no? Con mis errores y con mis aciertos, pero aciertos también hay. Y empieza a pasar lo mejor, ¿no? Que esto es el mundo digital. Porque este es el mundo digital. El mundo digital es el mundo donde no hay distancia, ¿no? Entre el emisor y el receptor. No hay límites ahí. El mundo digital es, no hay límites entre la publicidad y la vida. Por eso la publicidad va a tener que dejar de ser publicidad. Porque si quiere ser parte de la vida va a tener que dejar de ser publicidad. Pero es lo que está sucediendo. Entonces, esta es la lógica digital finalmente. ¿Qué es lo virtual y qué es lo real? ¿Estoy acá cuando estoy chateando o cuando estoy con ustedes? Son reales las dos cosas. ¿Qué es lo real? Entonces, ¿dónde está el límite? La idea está flotando. Y la idea está participando en la vida. Esto apareció en diciembre en la feria de ideas. Y una compañera, Romina, que está ahí, nos dijo, ¿no fuiste vos? Pensé que la dije a vos. Fue más cuando nos dijo, chiquirines, mira lo que está pasando. Dijimos, no tuvimos la idea de salir a comprarlo y ahora no lo encuentro. Porque la verdad que lo quiero. Dijimos, bueno, pasó una vez. Mirá qué ingenioso. Pero empezaron a pasar otras cosas. Caminando por Tristán Narvaja, esto me pasó a mí. Este hombre hace unos carpinchitos de cerámica y unos tatúes, una cosa así. Y en la mitad de los tatúes está el fantasma. Y le digo, ¿el fantasma? Me dice, sí, no sé qué. Le digo, ¿estás vendiendo fantasma? Me dice, como loco a los brasileros, me dice. Le digo, bueno, mirá, yo trabajo en la agencia que la hizo. Sí, sí, perfecto. Yo conozco a Piper hoy en la tele, me dice. Ah, bueno, muy bien. Le digo, bueno, me voy a llevar uno. Perfecto, 350 pesos. No hay problema. No me hizo rebaja por derecho a autor. Me dice, toma mi mail. Me dice, si quieren más, me piden. Ya la encargamos como cinco, porque le mandamos un montón de amigos. Y no sé, ha vendido con nosotros varios y sigue vendiendo. El fantasma se puede entrar a la baja. Eso fue un domingo. Sigo caminando. No, esto es una torta. Esto lo dejamos de internet. Un niño pidió la torta con el fantasma. Un niño hizo un dibujo y alguien lo colgó. ¿No? El fantasma del 50. Sigo caminando por la feria. Este es el mismo día. Y te venden. Vos podés comprar el disfraz o la foto con el fantasma. Como quieras. No me lo compré porque dije, después qué uso le doy, ¿no? Digo, para una fiesta de disfraz. Se me va a decir, ah, estás vos con la campaña. Quédame, boludo. Pero me tenté de comprarlo, ¿no? Y la foto con el fantasma tampoco me la saqué. Pero estaba ahí, ¿no? Le agarré la foto. Bueno, esto tenía que tener. Esto es una familia de New Jersey, ¿no? Que se produjo sus propios capuchas del fantasma y cosas del fantasma para el Uruguay desde New Jersey. Es una cosa que ya no era nuestra, ¿no? Si no era nuestra, algo bueno estaba pasando. Esto no sé dónde es. Pero lo venden también. Y todavía no llegó el mundial. O sea, hasta que hablamos con Costa Rica va a haber fantasma por todos lados. Y si les llegamos a ganar, les cuento. La Leondor. Esto es espectacular. Son como Ricarditos. Les confieso que quise traer, pero me dijeron que tengo que pedir con dos días de anticipación y no soy tan previsor. Salen 50 pesos cada Ricardito. O sea, que está caro el fantasmita del 50. Son de merengue. Ahí los ven. Están preciosos. Pero bueno, ya vamos a encargar para probarlos, ¿no? En la Leondor, ¿no? Esto está hoy, en el 18 de julio. Y una novedad. Mira, esto es espectacular. Suárez con fantasma de 50. Y no es exactamente el nuestro. Esto es más maléfico, este fantasma. Pero es espectacular, porque ya es un personaje. O sea, Suárez con fantasma de 50. Es una creación que ya no se excede. Estos son los techitos verdes, creo que está. Tiene cuellito, la remera, está preciosa. Y esto es el rincón del hincha. Esto es totalmente oficial ya, ¿no? Ya pertenecemos al mundo oficial, ¿no? Y te podés comprar 6,90. Es más caro que el... Es más caro que el Ricardito. Y es más caro que el de Tristán Arvaja. Capaz que el packaging de este está mejor. Y sentís como en la oficialidad de verlo comprar en el shopping, ¿no? Este es con boleta. Y ahí lo tenés, tiene pelota. Este no tiene 50 en el frente, ¿no? Nosotros dijimos, cuando tuvimos la idea, dijimos, ok. Le dijimos a la gente de Puma. Hagamos, por favor, fantasmistas de 50. Y los vendemos, ¿no? Y había sido tan difícil para ellos la tranza con Puma a Alemania. Porque, bueno, cuando Puma a Alemania al principio lo vio, dijo, ¿qué es esto? Y luego cuando uno nos felicitó, dijo, qué genial, ¿no? Pero ahí había una transición. Dijo, muchachos, está perfecto. Pero aguantemos esto porque es una marca internacional. Lo podemos mandar haciendo al merchandising. De todos modos, a nosotros lo que más nos importaba, digo, lo que mejor le hubiera pasado al merchandising oficial para que se venda es que haya merchandising trucho. Esa es una lógica muy clara, ¿no? Cuanto más hay, más hay, ¿no? Y a nosotros lo que más nos emocionó esta idea y lo que nos parece que tiene lógica absolutamente digital es que la gente lo hizo propio y esto fluye sin el control de uno. Que es lo que pasa en Internet. Las cosas fluyen sin necesariamente el control de uno. Bueno, acá termina mi parte, pero para resumir entonces lo que nos pasó es integrar los departamentos, nos permitió hacer un trabajo que nunca habíamos hecho, nos está dando, está sacando lo mejor de nosotros, los que no éramos digitales, el integrar los departamentos. Y bueno, estos casos, sobre todo este último, lo refleja. Les hice una pequeña trampita cuando puse al chapulín colorado, no sé si se habían dado cuenta que hice BC, ¿no? Porque en realidad de lo que quiero hablar es un poco del branding content, ¿no? En realidad hay muchísimo para hacer en digital, pero bueno, como hoy el tiempo también es limitado, ¿no? Quería centrarme un poco en este concepto. Aunque Diego los casos que mostró, en realidad, como dijimos, eran casos que nacieron de repente de la publicidad tradicional y se transformaron en digitales. Entonces, yo creo que una gran tendencia, digamos, de la comunicación en el mundo digital es a crear otro tipo de contenidos, ¿no? ¿Y qué es el branding content, no? Uno en realidad puede buscar definiciones, hay muchos, ¿no? Yo elegí una y la transformé un poco que dice contenido en diversos formatos producido por una marca cuyo objetivo es interesar, divertir, emocionar y crear valor con la intención de generar un vínculo profundo entre la persona y la marca, ¿no? ¿El branding content qué es? Yo digo, es algo un poco camaleónico, ¿no? Es un contenido camaleónico que puede adoptar diversos formatos, ¿no? En realidad los publicitarios siempre creamos contenido. Lo que pasa es que lo hacíamos en tres o cuatro formatos tipos, ¿no? Era el anuncio publicitario de televisión, el anuncio de radio. A veces tratábamos de zafar un poco, pero hoy el mundo se expandió. ¿Y qué pasó con esa expansión, digamos, del mundo? Que cambió el vínculo que establecemos con la gente, ¿no? Yo digo un poco que es como cocinando a fuego lento, ¿no? Hoy en realidad nos importa mucho más que cuánta gente nos vio qué vínculo establecemos con la gente. Y de hecho a veces es mucho más valorable en una marca un vínculo muy profundo con una cantidad de personas que un disparo, digamos, antes que hacíamos con la publicidad. Era como una ametralladora, disparos, ¿no? Tratar de llegar a todo el mundo y llegarle al medio del corazón, ¿no? Ahora construimos las relaciones, ¿no? Mucho más a largo plazo y nos importa que sean mucho más profundas. Lamentablemente todavía no tenemos parámetros para medir esto. Si bien se están tratando de desarrollar en el mundo, ¿no? ¿Cómo se mide el vínculo de una marca, no? Es como medir el vínculo entre Diego y yo, entre uno y sus hijos y su pareja, ¿no? Es imposible porque el vínculo pasa por un lugar subjetivo que es imposible cuantificar. Pero las empresas y los anunciantes están acostumbrados a cuantificar, ¿no? Al PBR, cuántos puntos de rating, ¿no? Cuánta gente me vio, la tasa de repetición. Y esto es imposible cuantificar. Pero ¿por qué hoy nos importa un vínculo mucho más profundo? Por un lado, porque podemos hacerlo. Y segundo, porque la gente en realidad que tiene vínculos con las marcas se transforma en el propio emisor del mensaje. Y es el que termina después recomendando, ¿no? Yo me acuerdo que uno de mis hijos pensó que me iba a quedar sin trabajo un día y me dijo, yo creo que en un momento la publicidad no va a existir más. Porque es la propia gente la que habla de los productos, ¿no? Como que ellos naturalmente se estaban dando cuenta lo que estaba pasando. Decían, ¿qué sentido tiene, no? Que la marca crea un mensaje. Si es la propia gente la que ahora te dice, no, comprate el iPhone, que es mucho mejor. Entonces, un poco, de todos modos les quiero decir esto. El Branding Content en realidad no es algo nuevo, ¿no? Ustedes, muchos son jóvenes, no sé si se acuerdan de Martini Pregunta. Quise buscar doble o nada con Cici. ¿Alguien se acuerda? No encontré imágenes en internet, ¿no? Martini Pregunta, que era un programa de preguntas, ¿no? Creado por una marca. El mejor caso de Branding Content de todos los tiempos, que todavía no pudimos superar y creo que va a costar mucho, es Popeye. Mucha gente no lo sabe, pero Popeye fue un dibujo animado creado a pedido de la Asociación de Productores de Espinaca de Estados Unidos, que vendían poco y querían que los niños empiecen a comer espinaca. Y le dijeron a uno de los estudios que hacía dibujos animados que creen un personaje. Y se transformó en el mejor caso de Branding Content de todos los tiempos, ¿no? Entonces, hoy todavía cuesta llegar a eso. Y eso tiene un poco que ver con lo que dice Diego. No es que solo porque cambió la tecnología pueda hacer cosas. Esto fue una idea brillante en un mundo todavía 100% analógico. Pero, de hecho, lo que hoy nos permite internet es justamente adoptar ese sistema camaleónico, ¿no? De poder adoptar diferentes formatos para nuestros contenidos, ¿no? Esto es Coca-Cola FM, ¿no? Coca-Cola todavía en Uruguay no tiene, pero en casi todo el mundo hispano tiene sus radios digitales. Uno se conecta, elige el país. Entonces, en vez de auspiciar un programa, digamos, de radio, ¿qué hace? Elige los grupos que le parece que a su target le van a interesar, le da la oportunidad a bandas para poder comunicarse, ¿no? Y los mensajes de la marca están presentes. Pero, ¿qué hace Coca-Cola? Es la que genera el contenido. No es la que ya está auspiciando el contenido, sino que crea su propia radio, ¿no? Lo que decíamos, hoy las marcas ya crean las audiencias. Este ejemplo es otro ejemplo, digamos, poco conocido. Baby Center es el portal más grande, ¿no? En el mundo de habla, digamos, anglosajona, aunque ahora ya tiene su versión en español, para madres recientes, ¿no? No sé si saben que uno de los usos más frecuentes de Internet son las madres. Cuando uno hace análisis de las estadísticas de para qué usa la gente Internet, en el lugar top número uno está madres que buscan información sobre educación y crianza de los hijos y enfermedades, es el mayor uso de Internet, mucho más que el email o que descargar música, es el uso número uno a nivel mundial. Johnson & Johnson, ¿qué hizo? Hizo un portal donde les da a las madres información. Casi no aparece la marca o aparece solo en forma de banners, pero dijo, ¿cuál es la mejor forma de comunicarme? No es ponerles un anuncio en otro sitio, sino que yo genero el contenido que le quiero dar a las madres. Entonces, tenemos una radio, tenemos un portal, tenemos aplicaciones, ¿no? Esto es una aplicación de chivas, por ejemplo, que dicen, ¿yo qué quiero cuando la gente se junte? Que tome un whisky, pero qué más, que se interrelacione, ¿no? La idea que yo quiero probarla a la gente es un buen momento. Entonces, esta aplicación mide cuántos celulares hay, por ejemplo, a tres, cuatro metros de distancia, no sé cuál es la distancia, y te propone hacer equipos con los dispositivos que hay a tanta distancia y jugar a diferentes juegos con tus amigos, ¿no? Y ahora les voy a mostrar dos casos de la agencia también de Branding Content para después explicar un poco por qué está creciendo esto. Un nuevo colegio que casi nadie conoce y tiene una infraestructura y una propuesta únicas. Teníamos solo 10.000 dólares de presupuesto para llenarlo de alumnos. ¿Qué hicimos? Editamos el libro que todos los padres con hijos en edad escolar quieren leer. Un libro que seguramente comprarían, pero que no está disponible en librerías. Cinco pilares para la educación de tus hijos es el único e-book uruguayo sobre la educación en nuestro tiempo. Reúne por primera vez a los principales referentes en materia de crianza. Psicólogos Fanny Berger, Jorge Bafico, Alejandro de Barbieri, Roberto Balaguer y Dr. Ariel Gold. Y ya es un libro de consulta para padres y educadores. Se descarga gratis desde la web de Montevideo College. Días después de la descarga, se enviaba un mail invitando a valorarlo y concretar una entrevista con el colegio. Generamos una forma diferente para acercarnos a los padres ofreciendo contenidos en lugar de promociones. En sus primeros días de lanzamiento, superó la media de cualquier acción de respuesta directa con más de mil descargas. Y tuvo una enorme repercusión en redes sociales. Este case en realidad lo hicimos el año pasado, muy poquito tiempo después que se había lanzado la publicación. Pero en realidad es una demostración de cómo con poco presupuesto también se puede hacer algo diferente y que realmente llegarle a la gente con contenido. ¿Cómo hacíamos para que la gente vaya a visitar la web del colegio? ¿Cuánto teníamos que invertir en una campaña para que la gente llegue y se informe? Está claro que un colegio nuevo, la gente antes de pedir entrevista, lo primero que iba a hacer era por lo menos visitar la web. Entonces le dábamos un contenido a la gente que llegaba a esa web buscando ese contenido. Y hace pocas semanas me encuentro un Twitter que era un compañero de la agencia que dice ir a la fotocopiadora de la facultad y encontrarse esto. Y estaba el libro fotocopiado para un grupo de psicología. Y la verdad que esas cosas, es como dice Diego, pasan a formar parte de la vida. ¿Cómo haces para acordarte de tomar la pastilla? Me cambio el anillo que le veo todos los días. La llevo en la billetera. La dejo todos los días en el toalete del baño. Acordarse de tomar la pastilla es todo un tema. En Urufarma lo sabemos bien. Por eso creamos... No te olvides. La primera aplicación creada por un laboratorio uruguayo para que no se olviden de tomarla. Y que es mucho más que eso. Porque también les dice cuándo será su pedido menstrual para planificar sus vacaciones. Les permite agendar los controles y exámenes ginecológicos. Enviar consultas al servicio médico de Urufarma. Y saber cuál es la farmacia más cercana en todos los rincones del país. Además, tiene sorpresas cada mes. Viajes, masajes, libros. Esas cosas que nos gustan a las mujeres. No te olvides, está disponible para Android y Apple en forma gratuita. En los primeros tres días de campaña, superó las mil descargas. Ahora, acordarse de tomar la pastilla ya no es más un problema. Esta campaña, la verdad que nos dio también muchísimas satisfacciones porque nos pasó que otros laboratorios del mundo, por ejemplo, que venden los mismos anticonceptivos, empezaron a pedir, queremos hacer la aplicación, la repercusión en la gente fue enorme. Tal es así, en realidad, que Bayer es la empresa competidora, digamos, de Urufarma, en realidad, que es una empresa multinacional, obviamente, con presencia en todo el mundo. El día que yo llego al evento del IAB del año pasado, me dice, te picaron una chica de Traff & Bayer, que la conozco hace a veces, me dice, te deben estar picando las orejas hace días. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque es el tema del laboratorio. ¿Cómo Urufarma lanzó esta aplicación antes que nosotros? No podemos creer. Y, de hecho, si ahora escuchan los mensajes de radio, como que están tratando de tomar muchas de las cosas que hicimos. De todos modos, también tuvimos aprendizajes. Por ejemplo, si ven, la aplicación tiene muchas funcionalidades. La verdad que cuando la estuvimos desarrollando, después los desarrolladores, en este caso, hicimos con una empresa argentina, nos dijo, la verdad, las aplicaciones tienen que tener una función. En realidad, la característica de las aplicaciones es que tenga una función central. La verdad que la gente la utiliza básicamente para acordarse de las pastillas y no tanto para acordarse del ginecólogo. Y, bueno, son todo aprendizajes. No quiere decir que esté mal la aplicación, pero, bueno, también de cada producto nuevo que vamos haciendo, vamos aprendiendo qué forma tiene que tomar. Y yo lo que quiero hablar un poco ahora de por qué crece el brand and content y por qué yo siento que es uno de los caminos, ¿no?, que va a tomar la comunicación y que es un camino novedoso. Como decíamos, si bien hubieron casos hace mucho tiempo, hoy creo que es parte, digamos, de lo que van a tener que ir haciendo las marcas. Yo hice una lista de razones. En realidad, hice diez razones de las cuales las primeras ocho tienen que ver, en realidad, con la propia comunicación y otras con lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Con lo que tiene que ver con la comunicación, voy a ir rápido, pero, bueno, no hay más tiranía de tiempo y espacio, ¿no? Antes, como les decía, teníamos que alquilar el espacio en la televisión, en la radio. En Internet es casi gratis. Las marcas pueden hacer, si quieren, un documental de 20 minutos o una hora y, si la gente quiere, lo mira, ¿no? Entonces, hoy me permite hacer cosas que antes no podía. Por otro lado, si ya no puedo interrumpir más, porque no soy yo interrumpiendo el programa de televisión que está viendo, sino que la gente elige, digamos, verme, le tengo que dar algo que tenga valor, porque, evidentemente, nadie va a querer ver algo que no le interese. Por otro lado, es como una evolución natural de lo que hicieron las marcas. Cuando yo estudiaba comunicación, nos decían, las marcas tienen que tener personalidad, ¿no? Entonces, en un anuncio tengo que mostrar si soy amigable, divertida, simpática. Y la evolución natural de mostrarme cómo soy, hacerlo, es hacer cosas que demuestren cómo soy, ¿no? Nadie se cree. Si yo vengo acá y digo que soy simpática, aunque trate de mostrarlo, me va a cortar bastante. Pero, en realidad, tengo que actuarlo, ¿no? Tengo que serlo. Entonces, para las marcas es lo mismo. Creando contenidos, haciendo cosas, yo puedo mostrar realmente cómo soy. Después, para lograr viralización, como decíamos, yo hoy, si en Internet la tengo que crear la audiencia, en realidad, la única forma de crearla es que las personas compartan aquellos contenidos que yo hago. Entonces, si las mamás se bajaban el e-book y nos mandaban un mail diciendo, se lo mandé a toda mi lista de contactos de e-mail porque está buenísimo y sé que les va a encantar, eso es crear audiencia. De hecho, nos pasó que hoy a veces las personas me preguntan, ¿cuánta gente descargó el e-book? Le digo, es imposible saberlo, porque yo sé las descargas desde la página, pero ¿cuánta se lo terminaron mandando por mail? ¿Se lo imprimieron en la fotocopiadora de la facultad y lo leyeron? Es como que ya te excede. Luego, la gente confía más en otra gente que en las empresas. Cada vez hay más estudios. Este punto, el siguiente que habla, que confía en los anuncios, por ejemplo, Nielsen, que es la empresa americana más grande de estudios en lo que tiene que ver con audiencias y rating, cada tres meses publica. El 80% de la gente confía más en otra gente que en los anuncios de las empresas. O sea, solo el 35% confía en esos anuncios. Cada vez más, las personas están como desencantadas de algún tipo de comunicación y confían mucho más en sus pares. Entonces, si ese contenido me lo manda un par, voy a confiar más que si me lo manda directamente la marca, aunque esté respaldado por una marca. Pero sé que el que me lo mandó es mi amiga que sabe que me interesan tales cosas, ¿no? Luego, los medios necesitan contenidos. Algo que pasó cuando Diego les mostraba, todo lo que pasó con el fantasma del 50. ¿Qué pasa? Antes los diarios cerraban una vez al día, ¿no? Cerraban a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana. El otro día salía la impresión con las noticias que tenía. Hoy los diarios online necesitan comunicación 24 horas porque todo el tiempo se están actualizando y la gente entra todo el tiempo. Entonces, increíblemente, no solo no le cobran a las marcas por estar, sino que están utilizando los propios contenidos de las marcas, pasan a ser información de los medios de prensa, ¿no? Es como una paradoja que no sé cómo se va a terminar resolviendo, pero que hoy son los propios medios que toman esa comunicación. Y luego todo el tema de la interacción y la personalización, ¿no? Hace un tiempo, ¿se acuerdan que uno buscaba en Google y estaba rankeado, ¿no? El contenido que era más interesante o que tenía más visitas sobre tal tema. Ahora, en realidad, no existe más un Google universal. Google es personal. Según el comportamiento que yo tengo en Internet, son los resultados que me va a mostrar. Lo mismo en Facebook. Y uno de los parámetros que más influye es el tema de la interacción. Entonces, yo necesito que interactúen con mi marca para que cuando la gente busque en Internet y esté navegando en Internet, le aparezcan cosas relacionadas con nuestra marca, ¿no? Entonces, pero como ven, todos estos motivos tienen que ver con la propia comunicación. Después, para mí, tratando de analizar, estuve pensando, bueno, ¿por qué también el contenido? Y creo que una razón muy importante es la necesidad de crear. La realidad es que el ser humano tiene necesidad de crear, digamos, es una característica intrínseca y alguien tiene que pagar por esa creación. Porque, obviamente, si uno, en vez de trabajar en otra cosa, se dedica a crear esos contenidos, digamos, culturales, durante mucho tiempo fueron los gobiernos. Pero hoy, cada vez más, como todos sabemos, los gobiernos tienen menos dinero para pagar. Las propias personas les cuesta pagar por los contenidos porque eligen pagar por otras cosas. Entonces, hoy, ¿dónde está la plata? En realidad, hoy son las marcas, las empresas las que tienen el dinero. Entonces, están financiando también la creación de muchas personas, ¿no? Que les interesa crear y hay miles de casos en el mundo que una persona dice quiero hacer esta canción, quiero hacer tal exposición y ¿qué hace? Va a una empresa a decirle ¿te interesaría auspiciar? O sea, que también se está dando una interacción entre las personas particulares y sus necesidades de crear y dónde está el dinero y parte de esa financiación de los contenidos que están realizando las marcas tiene que ver con eso. Y, por otro lado, para mí también no menor es que los problemas actuales de la gente no se solucionan con cosas. Yo creo que las personas se están dando cuenta y hoy muchas marcas y empresas también se están dando cuenta, ¿no? ¿Cuánto más brillante me puede quedar el pelo con un nuevo shampoo, no? El mío muy poco, ¿no? Pero ¿cuánto más liviano puede ser un champion Nike, no? La realidad es que hoy tenemos un desarrollo de productos que hay muy poca posibilidad de que un nuevo producto de repente... Obviamente, siempre hay innovación en tecnología y todo, pero un champion más liviano no me resuelve. Pero de repente que me den tips para cómo entrenar mejor a través de una aplicación o la aplicación me dé el playlist para que salga a correr y me motive todos los días con un mensajito diciendo Raquel, hoy todavía no saliste, dale, necesitas 10 pasos por día. No sé qué. Me motiva mucho más ese contenido que me puede dar la marca. Entonces, las marcas se están dando cuenta que también para llegarle con los productos a las personas necesitan ayudarlas a solucionar otros problemas de su vida, ¿no? Si bien no se puede, digamos, minimizar y es cierto que todavía existe la pobreza, es verdad que hoy muchísima gente accede a un montón de productos mucho más que nuestros padres y que nuestros abuelos y que nuestros bisabuelos y no son las cosas, ¿no? Es otro gusto de repente el que me va a solucionar los problemas que tengo, pero sí capaz que me pongan una aplicación que sea un asesoramiento de moda y yo escanee la ropa y me diga cómo la puedo combinar y yo no tengo que pensar, me resuelve mucho más, ¿no? Entonces, creo que las empresas también se están dando cuenta que van a generar más vínculo con las personas en la medida que les puedan resolver otros problemas que no tienen que ver solo con los productos físicos. Y bueno, eso obviamente es un mayor desafío, es una mayor responsabilidad. En realidad, no sé si alguno de ustedes leyó el libro No Logo de Naomi Klein, si se acuerdan que hablaba que cada vez más las marcas están tomando lugares que en otros momentos no tenían y están pasando a ser casi el patrimonio de todas las actividades que hacemos. Entonces, yo digo, si las marcas vamos a estar en todos lados, por lo menos nos tenemos que sentir orgullosos de la forma en que estamos. Y hoy, en realidad, tenemos la oportunidad de hacerlo porque tenemos la oportunidad como la aplicación No Te Olvides o el e-book o mil ejemplos que existen en el mundo de estar de una manera que nos podamos sentir orgullosos y que realmente estemos colaborando con la vida de las personas que, de hecho, finalmente es lo que todos queremos hacer, ¿no? Todos queremos finalmente hacer un trabajo del que podamos sentirnos orgullosos. Entonces, tenemos responsabilidad porque se perdieron los límites, ¿no? Antes las personas miraban la publicidad y sabían que hoy es publicidad. O sea, hoy, en realidad, están leyendo un libro que termina siendo hecho por una empresa. Es una responsabilidad grande, pero también la oportunidad de hacer algo que a la persona le ayude. Y, bueno, por último, como sé que muchas de las personas que están acá son estudiantes, ¿no? Quise traer esta placa, ¿no? Siempre todos nos preguntamos por qué trabajamos y siempre lo primero que sale es por dinero y está claro que es la razón. Pero la verdad que si una vez que estamos en el mercado y nos estamos dedicando a cualquier actividad, lo hacemos solo por dinero, nos terminamos frustrando al poco tiempo y no nos sentimos bien. Y creo que hoy, por ejemplo, el branding content y el contenido digital y el desarrollo de Internet, en realidad, nos permite estar orgullosos, ¿no? Y muchas de las razones, por ejemplo, tenemos retos mucho más grandes todos los días porque es como les decía, cada día que un cliente nos dice y ahora hacemos una campaña digital, no tenés idea por dónde empezar. El placer o la vocación del trabajo, el impacto de lo que hacemos, ¿no? Diego fue clarísimo con los ejemplos. ¿Qué impacto tuvo el Fantasma del 50? Hoy el impacto de lo que hacemos es muchísimo mayor que antes que de última era un aviso de publicidad. Pero hoy sea un libro o una aplicación o un sitio web para que todas las madres naveguen o la aplicación con lo que los amigos juegan cuando están tomando el whisky. Bueno, la reputación, obviamente, relacionada, ¿no? Resolver problemas interesantes, trabajar en equipo. Hoy, en realidad, trabajamos con un programador, un analista de sistemas, con un artista, con un músico. En realidad, hoy los nuevos contenidos de marketing nos están haciendo, en realidad, salir de la burbuja solo del mundo publicitario y de los creativos publicitarios y tener que trabajar con equipos mucho más amplios, con visiones diferentes. Y, bueno, y por eso sentimos muchas veces eso, ser parte del grupo y que valoren el trabajo. Así que espero que sean felices trabajando en marketing. Gracias. Gracias. Gracias.